Mira que bonita se ve, con su pelo corto ella va Luce su figura también, morena su piel, se mira brutal Si la ves así, caminando por ahí Con ese flow que ella tiene, enamora Si la ves así, caminando por ahí Con ese flow que ella tiene, enamora Alguien dígame qué es lo que ella tiene Que me causó una sensación cada vez que viene En mi imaginación un lugar ella tiene Pero cómo vuelta a arrepentir hasta que me frene Yo sé que ella no sabe que yo soy el que Cada noche escribe su nombre en un papel Con el afán de algún día tocar su piel Y a mi manera voy a hacerle enloquecer Le comenté a la vecina, pa' que supiera a su amiga Y le dijera a su prima, que le diga a su tía Que al muchacho de la esquina le gusta su sobrina Pero qué hacer, ella ni va a saber De tantos pretendientes no creo que llegue al nivel Yo le mando flores y cartitas de papel Ellos le mandan boles y accesorios de Chanel Pero ninguno la convence y no sé cómo entrarle Ya le escribí una canción y no sé cómo hablarle Creo que quiere que sea de los que también le regale O a lo mejor por el momento No quiere nada estable Si la ves así, caminando por ahí Con ese flow que ella tiene enamora Y con ese cuerpo no hay quien se resista Sube sus historias al Facebook y al Insta Pero no sabe que yo ando en plan conquista Y la voy a tener Porque le di, me encanta, me dio uno también Le dije hola, me puso muy bien Le mandé mi canción, me dijo a ver Creo que esta noche sí me la gané Tiene apariencia decente Pero en la noche entra en ambiente Figura sensual, mirada sorbente Me trae bien loquito, juega con mi mente Tiene apariencia decente Tiene apariencia decente Tiene apariencia decente Pero en la noche entra en ambiente Figura sensual, mirada sorbente Me trae bien loquito, juega con mi mente Mira que bonita se ve Con su pelo corto ella va Luce su figura también Morena su piel, se mira brutal Mira que bonita se ve Con su pelo corto ella va Luce su figura también Morena su piel, se mira brutal